No lo olviden, siempre es mejor que te digan te quiero que tener que imaginarlo. Entonces, pues para poder decirlo así de esa manera, pues lo vamos a hacer con un tema también por el que me gustaría contar de nuevo con nuestra fabulosa cantante Evelyn Acosta González. Recíbala con un fuertísimo aplauso, por favor. Y hay canciones que el maestro Alejandro ha compuesto también para grandes artistas, maravillosas artistas, en este caso es para toda una maestra que comenzó siendo un aprendiz. A por ustedes. Mis besos saben tan amargos, cuando te ensucias los labios, con mentiras otra vez. Y si es que te estoy haciendo daño, con el paso de los años, estoy haciendo más cruel. Mija, que creí que te venía, tremendándome seguido, contigo, contigo, contigo. Mija, que creí que te pareció daño, servidrato, contigo, 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 contigo. ¡Gracias! 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 No me duelen tus caricias por el piro que tus manos son cristales rojos ¡No me vienes! Y siempre es que me estoy haciendo daño Por el paso de los años me estoy haciendo más cruel ¡Vamos! ¡Vamos! Voy allá Voy allá Vamos, salida Puto divino Va adentro Para seducir Si acudió En tus manos No vien de mí Diga que no entiendes ¡Vuelvo del! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Venezuela! ¡Te quiero! Muchísimas gracias. Y bueno, yo quiero... quiero que la escuchemos un poquito más, ¿cómo no? Blah, ve así, ¿no? Por supuesto. Además lo vamos a hacer con un tema que ya les digo que está un poco también dedicado para ustedes, porque ya les digo, no todas las noches cuando pisamos cualquier rinconcito de España, la verdad que lo hacemos con todo el corazón, y siempre que lo hacemos, lo hacemos con ese tema en particular, porque le tenemos mucho cariño, porque al fin y al cabo ustedes son nuestra persona favorita. Entonces, claro que sí. ¡Va por ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!